Pico de gallo dulce Pico de gallo dulce o ensalada tipo pico de gallo. Esta es una receta para principiantes en la cocina. Los ingredientes son sencillos y la ensalada queda deliciosa y fresca. Todos los ingredientes deben estar perfectamente lavados, y si corresponde desinfectarlos también. Necesitaremos, dos mangos cortados en cuadros. Para ensalada yo utilizo las variedades que llaman Oroby en mango petacón. Son de consistencia más firme que la variedad Ataulfo y Manila. Una cebolla mediana picada. Seis jitomates crudos en cubos. Hay personas que le retiran las semillas, esto es opcional. Asimismo, si deseas escalfar previamente porque no te agrada el jitomate crudo, Puedes hacer el escalfado y después cortar en cubos. Aquí en casa, lo utilizamos crudo para ensaladas, eso sí, desinfectado. Esto depende de cada gusto y el tiempo que tengas disponible. Usaremos, una jicama mediana sin cáscara en cubos pequeños. También usaremos entre 4 a 6 ramas de cilantro picado, este debe lavarse y desinfectarse. Opcionalmente 2 chiles jalapeños muy finamente picados sin semillas o venas. Repito, esto lo puedes omitir si prefieres no usar picante en ensaladas o bien si tienes niños pequeños. Si lo usas no olvides lavar y desinfectar. Puedes sustituir también por chilillos verdes. Usaremos en este caso entre 3 a 4 piezas sin venas y muy picados. El proceso es mezclar todos estos ingredientes en un bowl grande y reservar hasta servir en refrigeración. Ahora iremos a la vinagreta que acompaña a la ensalada. Ok, para la vinagreta, ocuparemos. 10 cucharadas de vinagre balsámico de cranberry. Este producto en particular lo adquiriendo el mart. 5 cucharadas de vinagre blanco común. 10 cucharadas de aceite de olivo. Sal, media cucharadita. Pimienta, un cuarto de cucharada. Opcionalmente puedes añadir media cucharadita de miel de abeja. Ahora, repito, es opcional. Revolvemos en un recipiente de vidrio con un tenedor y reservamos hasta el momento de servir. Solo queda que al momento de servir, acompañes la ensalada con la vinagreta que elaboramos y la disfrutes. En la cajita de descripción te dejo la receta. Gracias. 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 Gracias.